Hoy se cumplen 14 años de esa tragedia, esa explosión en la mina de pasta de conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 63 de ellos aún continúan atrapados. El primero de mayo del año pasado se le instruyó a la Secretaría del Trabajo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciar todas las actividades con miras al rescate de pasta de conchos. Como ya se sabe, también se invitó a conformar al grupo técnico, a expertos internacionales de los países que tienen mayor experiencia en este tipo de minas de carbón. Nosotros en la dependencia estamos específicamente dedicados a hacer todos los esfuerzos necesarios para el rescate, no llevamos ningún procedimiento ni administrativo ni penal y seguiremos actuando con las diferentes dependencias, con miras específicas a esto que consideramos una deuda que durante muchos años, como bien aquí sabemos, no se restableció ese mecanismo de justicia, no sólo para las familias, sino para toda la zona carbonífera de Coahuila y sin duda para nuestro país, lo que significó este accidente. Un accidente.